Si estás en este vídeo, posiblemente tienes dificultades con la fecha de nacimiento que tiene asignada tu cuenta Google. Vamos a revisar cómo modificarla, cómo verificar que todo esté en orden. Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de Escuela Digital, puntualmente en la Escuela Google. En este vídeo vamos a revisar dónde está, dónde configurar la fecha de nacimiento de nuestra cuenta. Esto es bastante crítico, pues va a determinar la experiencia de navegación de nuestro perfil en todo el ecosistema Google. Vamos entonces a pantalla a revisar cómo hacerlo. Entonces, para modificar nuestra fecha de nacimiento, nuestra fecha de cumpleaños, vamos a ingresar al servicio myaccount.google.com y luego ingresamos a la pestaña Información Personal. En Información Básica tenemos la opción de cambiar la foto de perfil, el nombre. Esta explicación está en vídeos anteriores y aquí tenemos la fecha de nacimiento. Vamos a dar clic sobre ese renglón. Aquí tenemos esta ventana de configuración donde nos indica algo importante. Dice, la cuenta debe responder a la fecha de nacimiento de la persona. Sin embargo, si la cuenta pertenece a una empresa, por ejemplo, a un emprendimiento, esta fecha de nacimiento deberá responder a la fecha de nacimiento de la persona que administra la cuenta. Vuelvo a decirlo. Por ejemplo, estoy creando una cuenta Google que pertenece a mi emprendimiento. Digamos, a una empresa que estoy creando que se encarga de creación de contenidos digitales. La empresa la creé en 2024, digamos en enero 1 del 2024. Creo la cuenta arroba Gmail o creo una cuenta con mi propio dominio, pero soportado en los servicios de Google. Y llego a esta parte y digo, ¿cuál es la fecha de nacimiento? Uno podría pensar, es la fecha de nacimiento de mi empresa. Es decir, primero de enero del 2024. Y eso es incorrecto. La fecha de nacimiento responde a la persona natural, física, humana, por llamarlo así, que está administrando esa cuenta. Aquí entonces tengo mi fecha de nacimiento. Por temas de privacidad no la voy a presentar, pero ahí puedo hacer los cambios del día, del mes y del año. Luego puedo indicar el nivel de privacidad de este dato. En el video anterior revisábamos que el nombre y el alias es público. No puedo restringir esa información, es público. Sin embargo, la fecha de nacimiento sí puedo darle un nivel de privacidad. Puedo indicar, por ejemplo, que esa fecha, que este dato solamente esté disponible para mí. Y aquí tengo que hacer la claridad, solamente para mí y para Google. Google va a conocer mi fecha de nacimiento porque se la estoy indicando, pero puedo indicar, no, solamente yo voy a tener acceso a ese dato. Google y yo hago la claridad nuevamente. Si es una cuenta corporativa, institucional, como sucede en este caso, puedo indicar que, digamos, los empleados, los colaboradores, los compañeros de estudio, es decir, todas aquellas cuentas que tengan el mismo dominio, el mismo arroba, van a poder conocer mi fecha de nacimiento. Si doy clic aquí entonces, las personas de la organización, es decir, las personas de la empresa, del colegio y la universidad, cuando ingresen a mi perfil, van a saber qué día cumplo años. Y si quiero indicar cualquier persona, pues simplemente selecciono acá y cualquier persona que entre en contacto conmigo, va a tener acceso a ese perfil y va a saber qué día es el que cumplo años. ¿Y para qué contarle a Google la fecha de nacimiento? Como ya lo mencionaba, porque va a permitirnos personalizar, habilitar, inhabilitar algunos servicios. Por ejemplo, la experiencia en YouTube es muy diferente para personas mayores de edad que para menores de edad. Entonces, de acuerdo a esta configuración, se activa, se configura, se ajusta la experiencia en YouTube y lo mismo sucede con otros servicios de Google. Y por último, va a permitir que Google, de una u otra forma, nos felicite durante el cumpleaños. Entonces, va a aparecer algún mensaje especial, en fin, va a indicar como que eso. Y otro tema también importante es que si compartimos, compartimos este dato, esta información con otras personas, sea de la organización o sea con todo el público en general, pues esas personas que nos tengan, digamos, en su agenda de contactos, les va a aparecer una notificación de cuándo es nuestra fecha de cumpleaños. Así pues, entonces, que si compartimos esta información, no hay pérdida para que los demás nos estén felicitando. Y por ejemplo, aquí podemos dar la opción de destacar, en caso de que sea público, ¿sí? Destacar esa fecha de nacimiento. Y es efectivamente indicarle a las personas que estamos cumpliendo años y también que nos aparezca, pues como que un mensaje de felicitación de Google. Bien, espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que desclique el me gusta, a que lo compartas y por supuesto, a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esta opción de la fecha de nacimiento, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.